¡Qué dice! No se va ni chiquitito Hasta el viejo raye el sol Chirindalón de tu casa A mí no me jure sin fe Déjate dolor Y así se déjate Dicen que aún nos queremos ¿Por qué no nos ven a hablar? A mi caso me acoye Déjate dolor ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Buenas! 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 Para las personas, para el clan, para el clan, para las muchachas delitas, el pueblo de Apacidad. Ya no es ahí, me despido, de allí, el clan, para las muchachas delitas, el pueblo de Apacidad. ¡Gracias!